Para esta actividad solo necesitamos papel de china de colores, tijeras y una hilaza. De un pliego de papel de china sacamos cuatro piezas como la que les muestro. Este cuarto de pliego lo doblamos en cuatro partes iguales. Lo más importante del papel picado es cómo doblarlo. Hay que identificar el centro, que en este caso es donde está el círculo amarillo. Y se dobla una esquina y de nuevo al mismo lado, a esa misma esquina, para que quede más o menos así. Ahora vamos a cortar a los lados del papel y en el centro. Lo más sencillo para hacer con niños son figuras geométricas. Una vez que tenemos el papel recortado, se abre con cuidado para no romperlo y así nos queda nuestro primer papel picado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!